¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Una de las cosas que Michi Renaud y Matías Novoa tienen en común es que ambos desean tener más hijos. Y después de que los dos aseguraran querer comenzar a formar una familia juntos, la parejita reveló cuándo podría venir un primer hijo de ambos. Por eso hoy te presentamos Michi Renaud confiesa cuándo le dará una bebita a Matías Novoa. Durante la entrevista que Michi Renaud y Matías Novoa dieron a la revista Hola, donde no dejaron de mostrar el gran amor que ambos se tienen, la actriz destacó que las pláticas sobre nuevamente convertirse en padres no han faltado, destacando cómo es que Matías le pidió una niña. Ya lo hemos hablado. De las primeras cosas que me dijo Matías y me encantó fue, quiero que seas mamá de una niña mía. Cuando me contó que buscaba de su futuro, dije, wow, yo llevo soñando con eso mucho tiempo. Teníamos las mismas metas, comentó Michelle. Aunque Matías también confesó que le gustaría volver a convertirse en padre. Muero por ser papá de nuevo y cuando vi a Michelle como mamá, dije, es ella, declaró Novoa. Y en cuanto a cuándo comenzarán a practicar, Michelle confesó que tarde o temprano podrían dar la feliz noticia de estar nuevamente en la dulce espera. Pueden esperar, por lo pronto con nosotros nunca se sabe, expresó la actriz. Mientras que Matías reconoció que prefiere no dar fechas y así no perder la sorpresa. Y está en conversaciones, si es algo que deseo totalmente. Pero no me gusta hablar de tiempos porque se pierde la magia, expuso Matías. Aunque en otro momento la protagonista de la herencia habló de lo orgullosa que está de ser madre de Marcelo. Así como la agradecida que está de tener en su vida dos grandes hombres que comparten una gran conexión. Marcelo me tiene enamoradísima, orgullosísima. Es un niño súper feliz, cariñoso, maduro con una inteligencia emocional que a veces me impacta. Es un maestro, lo veo y se me para el corazón. Además, la química que tiene con Matías es wow. Los veo juntos y digo, la vida me ama, aseguró Renau. Pero regresando a Michelle y Matías, parece ser que en cualquier momento ambos nos podrían dar la feliz noticia. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.